Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. En medio de la persecución chavista, dos candidatos confirmaron su inscripción a las elecciones presidenciales. En medio de la incertidumbre sobre la participación de María Corina Machado, Luis Eduardo Martínez y Daniel Ceballos se convirtieron en los primeros en registrar sus candidaturas. En medio de la incertidumbre sobre la candidatura de la opositora María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, se abrió el jueves en Venezuela el proceso de inscripción de los candidatos para las elecciones presidenciales del 28 de julio y ya hay dos candidatos inscriptos, Luis Eduardo Martínez y Daniel Ceballos. Por ahora, el dictador Nicolás Maduro es el único postulante que parece tener garantizada su presencia en los comicios. El mandatario fue proclamado el 16 de marzo como el aspirante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos nuevamente a Venezuela, pero analizamos un poco la situación política ahora. Por supuesto, de la mano y de la voz también de Andrés, repito, el conductor de 26 de Global, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días. Buen viernes para ustedes. ¿Cómo andan? Igualmente. Igualmente, igualmente para vos. Bueno, muy bien. Terminando la semana con muchísima información política. Justamente antes de tomar contacto con vos, estábamos hablando sobre la propuesta de otro de los candidatos presidenciales para estas elecciones del 28 de julio sobre el Esequibo, ¿no? Que es un territorio muy disputado con Guyana y que obviamente genera posiciones a favor y en contra. Y esto también se suma al resto de las propuestas que tienen los candidatos. Quizás quien está más complicada es la favorita, ¿no, María Corina Machado? Claro, Sofía, porque cuando uno habla de elecciones, la pregunta es, ¿estamos hablando de elecciones? ¿Se puede elegir? Bueno, la realidad es que no, ¿no? Porque había un acuerdo entre el gobierno y la oposición. De hecho, a Venezuela se le levantaron muchas sanciones internacionales, principalmente a Estados Unidos, para que el 28 de julio Venezuela pudiera ir a elecciones con garantías. O Venezuela o la oposición. Bueno, María Corina Machado, finalmente, como le pasó a Enrique Capriles años atrás, está vedada de la elección presidencial. De hecho, hubo un embate a su entorno, hubo varias detenciones, denuncias por parte del fiscal general de Venezuela. Bueno, Corina Machado no puede presentarse y estamos en una fecha límite de acá al 25. Los candidatos tienen que presentarse ante el colegio electoral, la Cámara Electoral, perdón, y la Cámara Electoral los tiene que aprobar. Y todas las instituciones del Estado están captadas por el gobierno y, obviamente, Machado, que tenía, de acuerdo a las encuestas, el 70% de apoyo de la población, el presidente Maduro estaba entre un 15 y un 20, ha sido corrida de la posibilidad de las elecciones. Entonces, la pregunta es, ¿y qué sigue? Bueno, les cuento que en estas últimas horas distintos gobiernos de la región, el Secretario General de las Naciones Unidas, Colombia, Canadá, Estados Unidos, pidieron para que la oposición pueda participar, pero creo que esto marca la realidad de un gobierno que quiere continuar en el poder y es algo de lo que yo vengo hablando hace muchos años que tiene que ver con la debilidad institucional en la región y el no poder torcer el rumbo de lo que pasa en cada vez más países, donde la democracia ya parece ni siquiera ser un valor. No digo en Venezuela, digo en Nicaragua, lo que hemos visto en Brasil y en tantos países más, ni hablar también en Estados Unidos con todo ese debate ahora. Bien, Andrés, estás comentando el hecho de que la propia María Corina Machado presentó su candidatura igualmente, hablabas también del supuesto o aparente apoyo, sin embargo, bueno, lo rechazó el sistema electrónico esta candidatura, estamos ya sobre las últimas horas en cierta forma, lo mencionabas también. ¿Qué puede llegar a hacer entonces la oposición al respecto en caso de que justamente la mayor candidata de la misma no pueda llegar a presentarse efectivamente? La verdad, Diego, no hay muchas opciones, porque la idea no es que haya elecciones, no es que la gente pueda elegir, la idea es, como pasó en Rusia, que el gobierno ratifique al candidato, en este caso que es Nicolás Maduro. Hay otros candidatos que son opositores, que pertenecen a partidos tradicionales, que podrían ser, de hecho ya han sido aceptados para competir, pero digamos, Machado les tendría que dar a último momento su apoyo, hay una desconfianza también hacia esos candidatos. El sistema está hecho para que nada cambie, ¿no? Y ahora, digamos, estamos viendo las protestas en Cuba con la situación económica, es el mismo sistema, ¿no? Y lamentablemente la falta de ayuda de los países de la región hace que estas situaciones se vuelva muy difícil cambiarlas, ¿no? Porque uno dice, bueno, han ejercido presiones internacionales con barreras a nivel comercial, pero no ha sido suficiente. Bueno, esta es la nueva realidad. La verdad que a tu pregunta es, a menos que haya un vuelco y que la gente decida votar, a quien quede en la oposición a Nicolás Maduro, porque, digo, la pantomima de las elecciones a alguien opositor tienen que poner, y hay dos candidatos, a menos que la gente decida votarlos, creo que ya sabemos quién va a ser el ganador. No, por supuesto. Y bueno, Corina Machado había dicho que si no era ella, no era nadie también, ¿no? Ella dijo que no se pensaba bajar por sí misma y que no quería dejar a nadie en su lugar. Bueno, lo oímos también con la cortada de cabeza del resto de las personalidades influyentes que tampoco van a poder presentarse. Y Andrés, con respecto a la ciudadanía, porque hemos tenido diferentes entrevistas o, bueno, contacto con la comunidad venezolana que vive en el territorio venezolano, que dicen, mira, la verdad es que nosotros directamente ni nos enteramos de las elecciones acá, eso no existe. Que es un discurso bastante común que suelen tener los venezolanos que viven allí. ¿Cómo pensás que viven estas elecciones presidenciales que se van a celebrar en meses nada más? Si realmente creen que es posible que esto cambie, porque recién decías que María Corina Machado tenía una imagen realmente muy positiva en la sociedad. Y no sé si los venezolanos van a decidir votar a quien quede como pantalla, ¿no? En estas elecciones que va a ser la última figurita que se tenga que presentar? Porque como bien decías, hay elecciones y al menos entre dos, al menos se va a tener que elegir. Mirá, creo que parte del sistema es perder la esperanza, ¿no? Perder la esperanza del cambio. Bueno, la oposición, Machado, digamos, en las imágenes que uno puede ver, hay multitudes que lo siguen, que la siguen, pero creo que en estos sistemas lo que ha pasado es perder la esperanza, la posibilidad de... Creo que hay mucha gente que ya sabe cuál es la realidad, y la realidad es que no cambie nada. Y cuando yo te hablo de la falta del valor de la democracia a nivel mundial, es lo que se ve en distintas partes del mundo. Incluso en países donde se arrogaban ser las mejores democracias del mundo, como en Estados Unidos, vimos lo que pasó en el Capitolio, ahora el candidato Trump diciendo que va a correr sangre si no lo eligen a él. Mirá, no creo que haya mucha expectativa. Y la presión internacional tampoco es mucha, cuando el mundo también está mirando para otro lado, porque hay conflictos a nivel global muchos más grandes. Entonces, bueno, es el momento para el gobierno de Maduro de no cumplir los acuerdos, y ratificar una elección, y cruzar la meta corriendo diciendo gané, cuando alrededor tuyo no tenés a nadie corriendo con vos, ¿no? Parece como la película de ese dictador que iba corriendo la carrera, y le iba disparando a las personas que iban corriendo al lado de él, y él cruzaba la meta y levantaba los brazos como si hubiese hecho una gran elección. Eso es lo que está pasando en cada vez más países con la democracia. Andrés, muy descriptivo y muy gráfico, como siempre te agradecemos, y por supuesto te estaremos viendo a partir de las 22 en 26, y global en la pantalla de Canal 26. Que tengan un buen viernes. Chau. Buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.